Se me ponen a trabajar bola de holgazanes ¿Dónde hay alimento acá? Casi no hay alimento ¿Cómo vamos a subir de era? Si no hay alimento ¡A trabajar! ¿Cómo vamos? Si estos... si yo los dejara... ¡Sácame! ¡Ya están atacando! Ya decía yo... Ya decía yo que no me pueden dejar en paz Ya voy a lanzar mi ataque masivo Está bien Dime, ¿estás listo para atacar tú también? ¿O no? ¿Que si? ¡Ya se! ¡Ya se armoca! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! Voy avanzando... ¡Voy avanzando! ¡Mis ejércitos! ¡Ya nos metimos a su casa! ¡Ya nos metimos a su casa! ¡Ya nos metimos a su casa compadres! ¡Métanse, métanse, métanse, métanse el corazón! ¡Métanse, métanse, métanse el corazón! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¿También se rindieron allá? ¡Ja, ja! ¡Se rindió nada! ¡Eso! ¡No tenía nada! ¡Eso! ¡No tenía nada! ¡No tenía un buen mapa! Va a tener que aplicar una técnica que hace tiempo no he utilizado ¡Voy a hacer una varida acá! ¡Es hora de mis murallas! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ataqueamos! ¡Ay, están venciendo a mi ejército! ¿Pero qué creen? ¡Ya llegó la caballería, desgraciados! ¡Cuarenta y tres Reuters veteranos! ¡Se les acabó! ¡Chetos! ¿Tú y yo? ¿Qué pasó? ¡Clar! 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 ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Son los condenados rojos, k! ¡No! ¡Ahí va! ¡Estos se atoraron! ¡Se atoraron! ¡Clar! ¡Esperate! ¡Clar! Chau! No, no les voy a dar tregua Hijo! Aquí se va a armar Aquí se va a armar Y nos vamos hasta su casa Compadres ¡Se me encargan de este! ¡Acábalos! ¡Isabel, Inglaterra! Ya no puedo hacer nada Está perdida ¡Sobre el que sigue! La venganza fue dulce ¡Iban, el Terrible se ha rendido! Solo queda Federico el Grande Yo le llamaría más bien Federico el Chiquito ¡Hemos derrotado! ¡Los enemigos claman clemencia! ¡Pero solo les daremos cárcel! ¿Te gustó este más comida que yo? Más moneda también Esta era una guerra de economía Sí, yo fue el que perdí menos unidades Y menos edificios Perdí 332 unidades Igual que Inglaterra ¡Qué casualidad! No, yo nunca arranqué Ven nomás Siempre el tabaco ¡Ya vi! Se lo fui el único que ¡Ah no! Tú pasaste a la edad cuarta bien rápido ¡Cochina Isabel acá! Andaba bien poderosa Atacándote a ti y a mí Y al final Terminó por ¡Subdicar! Ah, estuvo bueno esto ¿No nos dieron nuevas cartas? ¡Ah, nos dieron una! A ver ¡Ah, me dieron tres! ¿Te dieron tres? Sí Estuvo bueno Brother